Hola a todas, ¿cómo estáis? Espero que estéis súper súper bien. Yo soy Ana Cristina por si no me conoce y os doy la bienvenida a un nuevo vlog. Estoy muy contenta porque ayer os subí un vlog y ya hoy estoy empezando a grabar el siguiente, así que me siento súper contenta y por lo que veo, por lo que me estáis transmitiendo en comentarios, por Instagram, por todas partes, os están gustando mucho, así que yo feliz de la vida de seguir grabándolo. Además, ya mismo se vienen fechas muy guays, no solamente Navidad, sino fechas muy chulas, tanto en noviembre como en diciembre y me encantará compartirlo con vosotras. Así que si aún no estás suscrito, suscríbete al canal, te dejo por aquí mi Instagram para que me sigas por allí. Y hasta aquí la intro porque me tengo que ir ya de la casa, tengo que recoger a mi madre. Hoy tenemos día de chica, nos vamos las dos, mi hermana no va a poder venir porque tiene que ir a recoger a los gordis en el cole después, entonces bueno, en esta ocasión vamos mi madre y yo. Y es que quiero mirar varias cositas, quiero mirar cositas de decoración sobre todo, porque bueno, ya llega el otoño, bueno, ya estamos en otoño, lo que pasa es que todavía por el clima no se nota. Yo ahora mismo me estoy asando con esta blusita, polito, no sé ni cómo llamar esto, pero es como así de tejido y me estoy asando. Ahora os enseño el look, que bueno, es muy casual, pero ahora os enseño. Que eso, que aunque no lo parezca, ya estamos en otoño. Y quiero empezar a cambiar algunas cositas de decoración, quiero darle algún toquecito eso de otoño, de invierno, y quiero ver lo que hay por las tiendas y después también tengo que ir a hacer la compra, quiero ir a varios supermercados a mirar ciertas cosas y después si nos da tiempo, quiero mirar algunas cositas en las tiendas por cosas que vienen próximamente que ya os contaré. Y nada más, hasta aquí la intro porque literal me tengo que ir. Se me olvidaba enseñaros el look, mirad. Como digo, super básico. Voy con este short, que en verdad son más bermuda porque son larguitos, que me encantan. Son de Lefty. Os lo aconsejo muchísimo, me gusta un montón cómo queda. Queda super, super bien. Este bolito precioso, me encanta el toque de los botones, el cuellito. Y después me he puesto estas zapatillas, Kelme. Me parecen chulísimas, os la enseñé hace poco en un haul. Ahora sí me despido porque mi madre lleva un rato ya esperándome, pero por supuesto me voy a acompañar a todas partes. ¡Suscríbete al canal! Y después te dedicará a todas partes. Es tu otro grande, porque es tan bonito, es tan bonito. In the great outdoors Forever free ¿Pero qué es lo que estás buscando, pequeño? ¿La puedo pintar? ¿No? ¿La puedo pintar y ponerla? ¿O no? ¿Qué obsesión? Estamos en la tienda número 15.340 Aquí está mi bebé que ha salido el trabajo y ha venido con nosotros un ratito Y aquí está mi madre ¿Quién se ha comprado un sombrero nuevo? ¡Qué guapo! ¡Dios mío! Hoy no acabamos ¡Ah! Tengo de las montañas ¡Para una montañita! ¡Para una montaa! ¡Para una monta! ¡Señor! ¡A tu워서! Es una monta de montañas ¡Para una monta! ¡No! ¡Gracias! 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 Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo Así Para que yo tenga una visión general de la semana Por mi trabajo, también por tema YouTube, por todo Yo necesito tener este tipo de visión así como muy grande Y aparte, que también para mí es súper necesario Tengo también así la visión del mes Es decir, que en esta primera página te aparece la visión del mes entero Los 30 o 31 días Y después ya aparece el mes desglosado en semana Si os gusta, esto para nada es una colaboración, me la pedí yo Me la pedí hace dos días, me acaba de llegar ahora Os dejo en la cajita de información el link por si os interesa Porque me ha costado súper económica Creo que ha sido como unos 11 euros, una cosita así También había la misma, mediana y grande Yo me he pedido la pequeñita para que veáis un poquito el tamaño Y para mí esto es perfecto porque así puedo meterla en el bolso y todo eso Bueno, mira, son las 11 y 12 de la mañana Y voy a empezar a limpiar y a organizar la casa Cero ganas Pero totalmente necesario Porque con los días que llevo de trabajo Y ayer, que tenía el día libre Pero estuve fuera de casa todo el día Que por cierto, ayer no terminé de grabar por la noche Porque llegamos como a las 8 o las 8 y media Creo que llegué yo a mi casa 8 y media, 9, mientras me duché y todo eso Las 9 y media o así me senté en el sofá Y bueno, ya era muy tarde Y se me olvidó terminar de despedirme de vosotras Así que nada, nuevo día Hoy necesito organizar y limpiar la casa Además hoy tengo guardia Ya sabéis que cuando tengo guardia Intento ese día quedarme en casa Limpiando, organizando Dejando la casa como bien Para mañana cuando llegue de la guardia cansada No tenga que ponerme a limpiar ni a hacer nada Tengo que guardar también mucha ropa Aparte de limpiar Y si escucháis ruido No sé si la cámara va a captar el ruido Pero estamos de nuevo ya con la reforma Llevamos una semana tan azul Que hemos parado un poquito la reforma Pero ya hemos vuelto a ella Pero yo hoy no puedo ayudar Porque necesita la casa ya una manita Así que me voy a poner a limpiar, a organizar También así descanso para la guardia de hoy Ya está el salón recogido Pasamos a la habitación Ya he hecho la cama La hice esta mañana tempranito Es lo primero que soy de hacer Os pongo por ahí Por cierto, vaya pinta Con la que me estáis viendo hoy Pero bueno Así como yo estoy en mi casa Bueno, no siempre estoy con esto Pero que intento estar súper súper cómoda Para estar en casa O estoy en pijama O estoy con una camiseta de Harry Y aunque no lo parezca Mirad esto Es una camiseta de Harry Lo que pasa es que me queda De mega vestido Casi, casi por la rodilla Que no lo entiendo De nada Me voy a poner a recoger el cuarto Que todavía tengo aquí la ropa Que os grabé en el último haul Y toda esa la tengo que guardar Hay cosas que no la puedo guardar Porque la tengo que arreglar Porque me quede grande Como esto No sé si os acordáis Este conjunto a mí me queda grande Así que eso lo voy a poner aparte Y se lo llevaré a mi madre A ver qué podemos hacer Tengo que recoger también todo esto Que son cositas de Harry Ahora os voy a enseñar Esto se lo compré yo ayer a él Me da como cosa Que veáis Mi planta Sin el macetero Pero Es que se lo he quitado aquí Se lo he puesto a otra planta Y le quiero comprar otro macetero Que me guste más para Para el cuarto Estoy en busca de ese De ese macetero Pero ayer Que fui a Yo no sé cuántas tiendas No encontré ninguno Que me gustara Y que no fuera Hiper mega caro Porque Un macetero Que cueste 40 euros Lo compré una vez Y me arrepiento totalmente De verdad Digo En qué momento de mi vida Compré un macetero por 40 euros Así que no Quiero buscar un macetero económico Pero que me encante Y si no lo voy a hacer Voy a buscar Ideas por Pinterest Y voy a hacer un macetero Uy Creo que estoy desenfocada Y voy a hacer un macetero Muy chulo para esta planta Y también Me da muchas cosas Que todavía aquí Tengo tantos proyectos Como a la mitad Porque no me da tiempo Pero ahí Van a ir unos cuadros Preciosos Que también Os los quiero grabar A ver si os lo grabo pronto A ver si tengo un hueco La semana que viene Y puedo ponerme a ello Porque tengo los cuadros Tengo el diseño Lo tengo todo Lo único que tengo que hacer Es hacerlo Entonces bueno A ver si la semana que viene Tengo un hueco Y también lo grabo Y os muestro como queda Que yo creo que va a quedar Precioso Y ahora tengo que organizar Y ahora tengo que organizar todo esto Esto que estaba en la cama Son cosas que le compré a Yajari Necesitaba calcetines normales Básicos Que se los compré en Primark Porque quería estos así Que son tobilleros normales Y digo mira Pues en Primark Están súper bien de precio Y también le compré Esta camiseta Así súper básica Pero a él le encanta Este tipo de camiseta Que ya son de manguita larga Pero todavía finita Que yo imagino Que ya en unos días Empezará a ponerse Ah y ayer También se compró esto Que también quiero ver Cómo hacerlo Porque se compró Este sombrero Que no sé ni qué Por si os interesa O le interesa a vuestros novios Maridos Amigos Padres O lo que sea Son estos A ver Enfóquese Espérate La cámara está hoy como rara No se enfoca Hay Los Panamá Creo que se llama Panamá No sé Bueno Este sombrero Y no sé dónde ponerse Porque tiene ya mucho Y están todos así como apilados Y me da mucha pena Porque son sombreros buenos Que no es que sean muy económicos Y quiero buscarle Una zona Donde lo pueda ir poniendo Y no se vayan a deformar No vayan a coger Eso Formas así raras Quiero que Conservarlos bien Porque esto La idea es que te duren Años y años y años Entonces No sé No sé cómo hacerlo Tengo que buscar también eso Ideas para poner Los sombreros de este tipo Así Que no ocupe mucho espacio Que también se vean bonitos No sé Tengo que buscar también ideas en Pinterest Yo todo Busco ideas en Pinterest Bien Os tengo que enseñar Lo que pasa es que no quiero que este vídeo Los vlogs se conviertan al final en haul Y os estoy enseñando como cosas Cosas que compro Pero Os quiero enseñar Al menos Las cosas de decoración Estoy sudando Es que tengo un montón de calor Las cosas de decoración Que compré ayer Que no fueron muchas Entonces Ahora cuando termine De recoger este cuarto Os enseño Por si os interesa También me compré cositas de ropa Pero Ya creo que eso Lo voy a dejar Para un vídeo así Más exclusivo de haul Para que al final El vlog no sea un haul Vale No sé si os gusta Pero por si acaso Y nada Me voy a poner a organizar Todo el cuarto Like a bird on a tree I'm just sitting here I got time It's clear to see From up here The world seems small Mirad El nuevo miembro de la familia Mirad que bonito Me encanta Me parece precioso Esto tiene que ir afuera Es de exterior Aquí viene Vale Lo sé Pero en navidad Lo meteré para adentro Unos billitas Y lo adornaré ¿Qué me parece? Precioso Creo que va a quedar súper bien Y nada En cuanto pasen esos días Lo volveré a sacar para afuera Lo compré ayer en Ikea Me costó unos 7 euros Nada más Lo tengo que trasplantar Porque claro Esta maceta es súper pequeñita Y además La tierra seguramente No será De la mejor calidad Así que Tengo que trasplantarla Ponerle arena Bueno arena tierra Buena Para que crezca feliz Para que crezca feliz Y sano No imagináis Donde os tengo puesto Pero Es que no sé Donde poneros Siempre suelo grabar Los bolas Bueno esto no es un haul Simplemente os voy a enseñar Las cositas Que compré ayer de decoración Pero siempre os pongo en el suelo Lo que pasa que como lo tengo Todo aquí en la mesa Me digo Me siento aquí En la silla Y os enseño Lo que compré Fueron muy poquitas cosas Porque además Algunas cosas que estaba buscando Uy 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 La cámara se mueve Pero antes de empezar a enseñaros Deciros que Mi idea Es darle Unos toquecitos De otoño A la decoración De mi casa Para nada Cambiar toda la decoración Es muchísimo menos Me encanta la decoración De mi casa Y además Bueno todavía le falta muchísimo Tengo muchísimas ideas Pero Si me gusta cambiar Algunos detalles Dependiendo de la estación En la que estemos Y si es de otoño Aún más Porque es mi estación favorita Así que eso He comprado varias cositas Que son poquitas cosas Además Económicas Bastante económicas Para darle esos toquecitos Así de otoño De ya de esas tardes Así más fresquitas No de invierno Porque después Cuando se invierte Bueno sí Tengo algunas cositas Ya pensando también Así en la navidad Pero sobre todo Cositas De esos tonos Otoñales Típicos Me encanta Me encanta Así que bueno Os lo voy a enseñar Son Ya os digo Poquitas cositas Pero que le van a dar Un toque muy chulo A la casa Vamos a empezar Por Esto En mi casa Seguro que si ya me seguís Hace tiempo Sabréis que Todas Todas mis plantas Son naturales Y después tengo En los jarrones Flores secas No tengo nada De plástico Excepto Una macetita Pequeñita Que tengo en la ducha Porque de verdad La ducha Es que no iba a sobrevivir Ninguna Así que por eso Pero Pero Vi esto Y me pareció Precioso Para la idea Que tengo Es que nada más Así Me parece Una pasada Para ponerlo así Simplemente en un jarrón En un centro Va a quedar super guay Pero mi idea Bueno No sé realmente Lo que voy a hacer Quizá Lo que hago Sea Dividirla Y hacer varias cosas Con ella Este color Me parece Una Maravilla Mi idea es Utilizarlo Tanto para jarrones Como para hacer Uy Centros así Imaginaros Esto No sé puesto Dónde Pero bueno Como una tabla de madera Ponerle vela Esa es la idea Creo que va a estar Muy muy guay No sé dónde Finalmente Ah sí Bueno Creo que eso es una tienda No sé si es una tienda local Se llama Tuto Ovarísimo Está en Jerez No sé si No sé No sé si Eso lo hay en otras partes Estas de aquí Me costaron 1,80€ cada una Y esta Creo que algo más Sí 2,20€ Estuve buscando Velas naranjas Por toda la ciudad Por todas partes En todas las tiendas Y no encontré Ninguna Finalmente la encontré En la última tienda A la que fuimos Que realmente Como que Íbamos a pasar de largo No íbamos ni a entrar En esa tienda Pero dice Jari Bueno vamos a entrar Hace tiempo Porque he pagado El coche lo teníamos En zona azul Y Jari Se había pasado Y había pagado Como para una hora Y dice Tenemos tiempo Vamos a entrar Aunque sea en esta tienda Y hacemos tiempo Y digo venga Y gracias Gracias al destino Y a la vida Que ahí encontré las velas Ahora las enseño Pero antes fuimos al Ikea Y como no encontraba Las velas naranjas No os he dicho Lo que quería Era velas naranjas Porque quiero hacer Un centro Y poner Una vela naranja Y también En unos jarrones Así de cristal Creo que ahí también Quedaría muy guay Una vela naranja Ahora para el otoño Pero no había No había Velas naranjas Por ninguna parte Entonces En Ikea Compré estas Que bueno Son así Un color Que no es naranja Naranja Pero realmente Lo compré Por el olor Este olor Me parece Tan tan De otoño Es de calabaza Y canela Esto huele De verdad Este es como Mi olor De otoño Me parece Espectacular Son 30 Y son estas Que duran 3 horas y media Cada una Así Que no se consumen rápido Sino que se van consumiendo Poquito a poco Y de verdad Huele Una maravilla Creo que estas cuestan Como 5 6 euros Las 30 Y como No tenía claro Donde iba a poner Estas bolitas pequeñas Porque realmente Yo no soy de comprar Nunca Estas Pero Para algunas ideas Que he pensado Ahora En el propio Centro O no sé He comprado Esto Vale Que son Así Son individuales Lo compras individual Y creo que cuestan Como unos 50 Céntimos Una cosa así Compré 3 A mi madre compró Estas luces LED Esto fue En Primark 2.50 Pero me lo he llevado yo Lo tengo que devolver Que más Ah en Primark En Primark No compré Nada más de decoración Porque A ver Os cuento Creo que os lo dije ayer Estaba buscando calabaza De decoración Decorativa Así de cerámica Súper bonita Que en Pinter Y en todas partes He visto Una calabaza preciosa Pero Estuve buscando Por todas partes Y aquí O eso no se lleva O eso no le gusta A la gente O no sé O no se comercializa No sé Pero en ninguna parte Encontra Bueno sí Ahora he encontrado Unas pero Pequeñitas No era la idea Que yo tenía en mi cabeza Si es verdad Que en Primark Había una Grande Pero era blanca Blanca completa Y el tallo También era blanco Y claro No sé No me convencía Porque el tallo También era blanco En sí La calabaza blanca Me gustaba la idea Pero que también El tallo fuera blanco Era como demasiado Básico No sé Al final no la compré Me arrepiento un poco Porque claro No la compré Pensando que iba a encontrarla En otras tiendas Pero cuando me di cuenta Que no la iba a encontrar En ninguna tienda Dije Debería haberla comprado Costaba como unos 7 euros Si la semana que viene Voy Y esta A lo mejor la compro Porque es que en mi cabeza Puede quedar muy Muy bonito Esa decoración Y después bueno Eso me va a servir Para años y años Y si es blanca Pues va a quedar bien En cualquier zona de la casa En la zona de la chimenea Aquí en el salón Es que le pega muchísimo A la decoración de mi casa Pero bueno Fui a Teddy Y ahí Sí que encontré Alguna calabaza Pero eran pequeñitas Mira Esta fue al final La que me traje Es muy bonita Es así de terciopelo Gris Me hubiese encantado Que fuera blanca Entonces no sé No sé si pintarla Pero veis Me encanta que Que esto El tallito Sea dorado Y como que haga Ese contraste tan bonito Antes Y también compré esto Porque quiero hacer A ver Os dejo por aquí una foto Porque ahora mismo No sé ni como Que es casi un cir ¿Cómo se llama eso? Bueno como un círculo Así que pone Decorativo así Para la navidad Que realmente también Se puede hacer Así con unos colores Otomiales Y no signifique Simplemente navidad Pero a lo mejor Lo hago en esta ocasión Para Para navidad Para diciembre Aunque Aunque eso creo que Como lo dije ayer Este año Este año siempre Tardo mucho En poner la decoración De navidad Porque claro Como estamos Super liados siempre Pues al final Estoy poniendo La decoración de navidad El día 20 de diciembre Y eso este año No va a ocurrir Y no sé si voy a esperar Si quiera A que sea 1 de diciembre O ya a finales de noviembre Empiezo con la decoración A lo mejor después Me pilla el toro Como siempre Pero voy a intentarlo Y mi idea Es ir separándolas Porque vienen 3 ramitas En cada uno Y las iré poniendo En esa corona Así navideña Para la puerta No sé si ponéis esa corona Mirando hacia el exterior O hacia el interior Creo que hacia el interior Porque así La estamos viendo más No sé Es que me encanta Bueno y esto ¿Cuánto me costó? Me costó 1 euro Cada ramita El teddy Creo que no compré Ah bueno sí Esto no tiene mayor interés Por dios la cámara Ahí quédate quieta Ya Compré estas esponjas Para fregar los platos Que realmente Bueno no es que estoy en muchos platos Porque tengo las vajillas Pero siempre Algunas cositas grandes Y eso Para no meterlo en la vajilla Y que ocupe tantísima espacio Pues las frigo Y siempre compro Las típicas del Mercadona O de cualquier supermercado Que son verdes Que son La verdad que son feísimas Pero vi estas Gris y negras Creo que con mi cocina Quedan preciosas Así que la he comprado Me costaron 1 euro además Súper barata Y traen 5 Así que bueno Son bonitas Y aparte son baratas Y eso fue lo que compré en Teddy Y por último Por último Y por suerte Ah bueno mirad esto antes He comprado Este papel de regalo En Primark Y me ha parecido Una auténtica pasada Mira que bonito Y quizá lo veis Esos copitos Están sobrelevados Y están hechos Con No es nieve No sé como se llama Pero ese producto Que tienen los árboles De navidad Que son así Con el efecto nevado Pues ese mismo producto Me parece chulísimo Es verdad que el problema es Que si lo tocas mucho Pues empieza a caerse Pero me encanta Mi árbol de navidad Es así nevado Y me parece chulísimo Y cuando lo veo Me encanta Es verdad que no es El más barato Del mundo Este rollo Porque trae solamente 3 metros creo 3 metros Y cuesta 3 euros Y ya por último En la última tienda Que fue encima Una que no me esperaba Para nada Que iba a encontrar esto Que fue en Tiger Encontré Uy que bien El embaladito Me lo han puesto Encontré Las velas naranjas Que tanto quería Mira Que bonita Me encanta A ver son básicas Pero es que yo la quería así Grande Redondita Anchita Y naranja Me parece De verdad Una pasada Imaginaros Esto Así En un centro Que cosa más Preciosa De todos los colores Había como 500 velas Pues de las naranjas Solamente había 3 Yo creo que hay personas Como yo Que han estado buscando Velas naranjas Por todas partes No es el típico naranja feo Sino el naranja Ese calabaza Muy bonito No huele a nada Pero bueno No me importa Es que lo que quería En estas velas Era la estética Y creo recordar Que me costaron Uno 2 euros Son muchísimas cosas Pero Creo que es lo necesario Para darle un toquecito En algunas zonas De la casa Como en la zona De la cocina Quiero cambiar el centro Que hay Aquí quizá Aquí en la mesa Principal del salón También le quedaron Un toque Este es el centro Que tengo aquí En la mesa del salón Y me parece precioso Todo esto Son flores secas Diferentes Tipos Desde manzanilla Eucalipto Pampa Bueno Es que ni siquiera Lo podéis apreciar bien Pero Me encanta Me parece precioso Pero ahora Para el otoño Le quiero meter Algún otro detalle No sé si algunas pampa Las voy a pintar O no sé qué voy a hacer Pero Quiero darle un toquecito Así como más cálido Ahora para Para el otoño Así que eso Quiero hacer como pequeños Cambios Pequeños Pero Para que se note Para que se note En qué estación estamos Pese a que todavía No hace frío Tengo unas ganas De que haga frío Para poner la chimenea Que no se imagináis Y ahora voy a empezar A pasar todos los clips De la cámara De ayer y hoy Al ordenador Y empezar a editar El vídeo ya Porque estoy viendo Que va a ser muy complicado Hoy tengo guardia El fin de semana Tengo guardia No sé cuándo Voy a poder editar Ni nada Así que hoy Quiero aprovechar la tarde Antes de entrar a trabajar Quiero aprovechar Para editar Ya que la casa La tengo medio recogidita Y nada Así que Creo que voy a despedir hoy Porque el día de hoy Ya pinta eso Edición Y trabajar Así que yo creo que Me despido hoy Y ya mañana Nos vemos